Viernes 24 de abril del 2015 Estamos en el barrio Villa Luján En el arroyo Zarandí Donde habían prometido las autoridades Donde hace poco estuvo el defensor del pueblo Que todavía no sabemos el señor Vinagre Que es lo que hace o no hace Y nos encontramos con lo que es la impunidad Y vamos a ver como la curtiembre Sigue arrojando al arroyo A pesar de que esto no está permitido Líquidos Evidentemente si los arrojan es porque no debe ser agua Y esto está pasando La plena luz del día Lo cual no es que se hace de noche o a escondidas que no se ve Son las 12 y 42 minutos Y como vemos hay muchos chicos Que salen de la escuela Podemos ver Que las viviendas, las casas están muy cerca O sea, poco ha cambiado En lo que ya habíamos mostrado anteriormente Seguimos viendo Desperdicios El olor Desde ya les puedo garantizar Que es Muy fuerte Acá vemos como corre Parte del líquido que está Derramando la fábrica Y esto tiene que ver con Con la curtiembre La curtiembre Desde la firma Expósito El riesgo no es Solamente el agua Que se contamina Como vemos Hay muchos animales domésticos Que juegan Beben Beben de esta agua Y después entran en contacto Con Los más chicos Había Un gato hace poco Y allá se veía Un perro también Así está hoy El barrio Villa Luján Así está hoy El arroyo Sarandí Bruna pin Buna Guardia Besa Y Al Lon Sin 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 Gracias.